Empezamos a viajar. La trasnoche 26 abre su vuelo, en este caso internacional, vamos a Estados Unidos, a Nueva York. ¿Cómo recibió el 2022 la ciudad que no duerme en medio de la nueva variante Omicron y de una nevada que creo que hubo en las últimas horas en Manhattan? Está Facundo Quiroga en vivo con nosotros. Hola Facu, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy Héctor. Bien, gracias por recibirnos en tu casa. ¿Qué hora es allá? Uy, me mataste. Son las once y media pasaditas. Once y media pasaditas, treinta y cinco. Bueno, ahí estamos. Che, ¿por dónde empezamos? Empezamos por las fiestas. ¿Cómo fue, en este caso, la Navidad, el Año Nuevo, en este contexto tan extraño por segundo año consecutivo de pandemia? Raro, raro, muy raro. Vos sabés que incluso acá se tiene la costumbre de, a fin de año, esperar hacer el conteo regresivo. La gente se junta en Times Square y la verdad que últimamente, no sé, si habían 20.000 personas era mucho y se notaban que los ánimos estaban bastante bajos de lo que es lo normal. Que siempre vemos que hay mucha gente ahí y todo el mundo siempre está esperando el conteo regresivo con ansias. Y bueno, por segundo año consecutivo hubo muchas normas para poder estar ahí presente. La gente que había ahí era un grupo menor. Así que nada, esperemos que el próximo año vuelva esa costumbre y esa alegría. Incluso para ir a visitar el árbol de Navidad habían restricciones, que es otra de las costumbres que se tiene en la ciudad. Y bueno, hay que hacer lo que las autoridades piden para tratar de que el virus no se siga expandiendo. ¿Cómo está la situación hoy en la realidad? Porque uno recibe mucha información por parte de los noticieros, de los portales de noticias, pero vos hace muchos años vivís allá y sos una persona muy sociable. Digo, ¿cómo se vive hoy este contexto? Te lo pregunto en función de, ¿hay miedo? ¿Hay precaución? ¿La gente respeta las normas? ¿Prefieren guardarse? Sobre todo también teniendo en cuenta el frío, ¿no? Porque ahora está fresco, ¿qué temperatura tienen? Y creo que estamos unos menos 5, menos 7 de ustedes, pero se siente más abajo. Claro, claro. Bueno, ¿cómo se vive eso? ¿Perdón? ¿Cómo se vive esto? Digo, en este contexto, ¿cómo ves que se maneja la estadounidense? Y, como te digo, con cautela. Conozco muchas personas que se han enfermado y la gente se está enfermando mucho más rápido que lo que pasó el año pasado, ¿no? La gran diferencia es que, bueno, que no tenemos que lidiar con fatalidades. La gente quizás se enferma y está con temperatura alta dos o tres días y ya después se empieza a sentir mejor y mejor. Pero, bueno, he escuchado casi el doble de personas alrededor mío que se han enfermado. Entonces, con cautela, siempre por los más grandes, ¿no? Que uno tiene miedo de una persona que el tema del COVID se le llegue a complicar y, bueno, tenga otra eventualidad. ¿Cambió algo en el desarrollo, por ejemplo, laboral? Digo, la pandemia nos enseñó, me refiero a todos en el mundo, pero puntualmente en Estados Unidos. Por ejemplo, hay gente que ya no vuelve nunca más físicamente a su trabajo, que ya lo puede hacer de manera remota. ¿Sentís que cambió un poco, sobre todo estando en Estados Unidos y en Nueva York, donde hay mucha tecnología, donde hay mucho comercio, donde hay mucho consumismo? ¿Sentís que cambió un poco el panorama laboral y que ya hay empleos que ni siquiera van a requerir la presencia física nunca más? Y sí, las reglas del juego cambiaron. El que no ve o el que no entiende, en este momento lo que está pasando, no está viendo la realidad, ¿no? Muchas cosas se hacen remotas. Hay gente que hasta el día de hoy no volvió físicamente a la oficina. En el caso de gente que hace recursos humanos, hoy por hoy está haciendo su trabajo por casa. Los doctores también están atendiendo muchos vía cita digital, vía cámara web o algo por el estilo. Y sí, es una forma también de no tener un contacto estrecho con la gente. Y es una modalidad que cada vez la estamos viendo más, ¿no? También otra de las cosas que no sé si ustedes saben es que acá tenemos un problema con la mercadería. En muchos supermercados hay góndolas que están vacías porque la mercadería no llega, no hay la suficiente gente que tenga para trabajar y para poder llenar esas góndolas. Es una cosa muy rara que nosotros, al menos yo en 22 años que llevo acá, no lo había visto nunca. Desde que hay cosas que faltan o empresas, por ejemplo, de ropa, que no han podido tener la producción regular que tienen todos los años y ves que quizás tienen la mitad de lo que generalmente tienen. Entonces ese es otro cambio también que estamos viendo. Facu, ¿cómo estás? Paula te saluda. Buenas noches. Un placer, Paula. Buenas noches. Igualmente. Quería saber, bueno, ya contabas que para fin de año en el conteo habitual que se hace en Times Square, la gente estaba con el ánimo un poco bajo. ¿Cómo notás vos, gente que conoces o lo que podés percibir, con la variante Omicron, si hay, también con lo que contabas del desabastecimiento de los supermercados, si hay ya preocupación, si hay ya como un desgano, si no se le está dando tanta importancia, ¿cómo está el ánimo de la gente con esta nueva variante de alta contagiosidad? Como te puedo decir lo mismo, a la ligera no se toma, ¿sí? Porque no nos olvidamos lo que pasó el año pasado, no nos olvidamos, hemos tenido charlas sobre todo lo que pasó. Yo trabajo para hospital, mi esposa también trabaja en hospital y están colapsados de vuelta. Obviamente que no es el mismo panorama que el año pasado, pero la gente no lo toma a la ligera. Y al ser el segundo año y medio que estamos de vuelta, sin poder hacer vida normal, porque esa es la realidad. Nosotros miramos el mapa de contagios y los lugares donde generalmente nosotros que vivimos en el norte, vamos para el sur, caso la Florida, uno mira el mapa de los contagios y es uno de los estados que más contagios tienen. Entonces, uno quiere salir a otra parte del mundo, sea Argentina o sea de vacaciones a otro lado. Y la verdad que uno la piensa bastante, porque no sabés qué es lo correcto. No sé, o sea, todos estamos cansados, queremos irnos de vacaciones, pero uno va a otro lado y no sabemos. La mayoría acá, todo el mundo tiene tres vacunas, pero la realidad marca que uno se puede contagiar en cualquier momento, en cualquier lado. Los aeropuertos son los lugares donde más contagio hay, así que es una mezcla de sensaciones raras. Sigue siendo el segundo año que veo de que el espíritu navideño, esta ciudad se destaca por eso, por el espíritu navideño. Lo veo muy por abajo de lo regular, lo ves en los barrios, en las luces de las casas, no hay tantas luces como otros años. Entonces, la gente no se junta a más de seis o siete personas en una casa porque no se quieren exponer. Así que nada, esperemos que el próximo año, bueno, nos trate un poquito mejor todo este tema. Yo te voy a proponer algo, a vos Facundo y a la gente que nos mira. Salir del coronavirus, les propongo que salgamos del coronavirus y que juguemos a un recorrido virtual. Yo cuento algo personal. Yo estuve en Nueva York y Facundo fue el responsable de hace varios años llevarme a pasear por Manhattan. En una jornada muy parecida a la que estamos viendo, te cuento Facu, estás en pantalla partida, una parte de la pantalla te vemos a vos y en la otra estamos viendo un recorrido de la tarde en Manhattan, donde está nevadito, una nevada en las últimas horas. ¿Nos ayudás a recorrer un poco Manhattan, aunque sea de manera virtual? ¿Qué lugares tenemos que recorrer o cómo es una recorrida en esta época del año con nieve en Manhattan? ¿Cuáles son los obligados, los lugares que vos decís? Pero olvídate del coronavirus, hagamos de cuenta que no existe el coronavirus y que salimos a pasear y sacamos a pasear a toda la Argentina que está mirando Canal 26. ¿Para dónde encaramos? ¿A dónde nos lleva, Facu? Yo al primer punto donde te llevo es al Madison, a la estación, donde está la estación central y donde está uno de los teatros principales de Manhattan. Eso es un punto obligado que siempre que alguien viene es uno de los primeros lugares que lo llevamos. El segundo es el observatorio del Empire State Building. No me acuerdo si estuvimos por ahí, pero bueno, tiene como 100 pisos y tiene una vista de Nueva York única, ¿no? Aparte de ser uno de los edificios con más historia tiene. Después vamos a explicarle a la gente que Manhattan se divide en tres partes. En la parte baja, en la parte media, que es la que estamos virtualmente hablando, charlando ahora y después viene la parte alta. Así que después, bueno, obviamente Quinta Avenida, al famoso lugar donde la bola sale todos los años y la gente se reúne para despedir el año viejo y festejar el año nuevo. Y bueno, después por ahí derechito hay 10 cuadras más, llegamos a Central Park. Obviamente que la Quinta Avenida hay que contarle que están las principales tiendas de marca del mundo. O sea, las marcas principales están en esta avenida. Así que no vamos a decir nombre por no tirar chido. Escúchame bien. Se imaginan que ahí está la torre de Trump. Con eso decimos todos. Mientras vos hablas y virtualmente, justo las imágenes coinciden con muchos lugares que mencionabas, no podemos dejar de ver un montón de carritos callejeros que están en las esquinas, que venden, no quiero decir comida chatarra, pero comida al paso, podemos decir. ¿Qué venden esos carritos que vemos en las imágenes, uno atrás del otro? ¿Y qué precios más o menos manejan? Uf, bueno, la verdad yo hace mucho tiempo que no compro de carritos así como esos, pero generalmente lo que se vende ahí es dos tipos de comida. Primero la comida americana número uno, vamos a decirlo de alguna forma, que es el hot dog, que vendría a ser nuestro pancho. Eso es clásico acá en Nueva York. Comen esos carritos unos panchos con... Le ponen cebolla, río. Hacen una salsa de cebolla. Tenés que estar con o solo o con una relación de pareja estable. De muchos años. No, porque si recién salís... Por ejemplo, conozco a una chica y la invito a comer un pancho de esos en un carro, no es como la primera, no va. No, no, no da. Pero, a ver, hay que ver el contexto, ¿no? Yo creo que si tengo 17, 18 y vamos a salir a la ciudad por primera vez y estamos haciendo algo casual, fuimos al Central Park y nos dio hambre y justo había un carrito de esos, sí, ¿por qué no? Tampoco tiene que ser algo deslumbrante todo el tiempo. A ver si me ayudás con esto. ¿Y cuál es la comparativa? Ahora hablando en serio, el ejemplo que poníamos era un poco chistoso, pero hablando en serio. ¿Me decís la comparativa de comer un pancho, un hot dog, en un carrito de estos que estamos viendo en pantalla? ¿Y la comparativa de concentrarse a comer en un restaurante una comida? ¿De qué números hablamos? Estamos hablando, yo digo que promedio un plato en Manhattan son 40 dólares. ¿Para uno? Para uno. ¡Apa! Y, por ejemplo, un plato típico, ¿qué puedo pedirme? Lo que quieras. Vos sabés que en Manhattan hay restaurantes de toda clase, de todo tipo, hay, no sé, un plato te puede costar 150, 200 dólares o te puede costar 25. Todo depende de qué, ¿no? Vamos a tirar a tipo clase turista, por decir, para no perder mucho. Yo digo que un buen plato de pastas podés conseguir por 25, 30 dólares. Bueno. Y Facu, te iba a preguntar, ya que estamos hablando de restaurantes y demás, hay muchos restaurantes argentinos y ¿cómo reciben allá todo lo que es la gastronomía argentina? Bueno, sí, obviamente. Ya creo que el restaurante más antiguo que hay acá, creo que tiene como 40 años. Algunos están en Manhattan, otros están un poquito más alejados. Algunos están en New Jersey, otros están en Queens. Y claro, son restaurantes tradicionales. El americano toma a los restaurantes argentinos como steakhouse, que vendría a ser lugares donde se comen carne. Eso es como lo tiene catalogado. Y obviamente que son famosos porque la carne es nuestro fuerte. Y bueno, ojo, los americanos también cocinan mucha carne, más para el lado de Texas. Así que vendríamos siendo competencia. Ah, en los ahumados, ¿no? En Texas. Exacto. Obviamente, es distinta forma de cocinar, pero sí se come mucha carne en el sur. ¿Qué recomendás vos? Para el que está mirándonos y que quizás no conoce, y tiene pensado en algún momento, me gustaría conocer Nueva York. Bueno, ¿en invierno o en verano? Manhattan, obviamente. ¿En invierno o en verano hay que ir? Son dos experiencias distintas. Hay cosas que en invierno no se pueden hacer, y hay cosas que son divertidas de hacer en invierno. Y se va a ver en verano. Verano es una ciudad muy caliente, al estilo de Buenos Aires. Pero bueno, eso va en gusto, ¿viste? Creo que es una ciudad que habría que venir alguna vez en la vida en invierno. O sea, la temporada alta de Nueva York es Navidad, entiendo. ¿Es el pasaje más caro, la estadía más cara para esta época? ¿Sabés que no? O sea, viene siendo lo mismo para Navidad que para verano. O sea, temporada alta, los pasajes están bastante ríos. Sí, porque las dos se consideran temporadas altas. Por eso te estaba explicando, que la ciudad está tan llena en invierno como en pleno verano. Claro. Bueno, yo por mi parte, para empezar a cerrar, el condimento que tiene el invierno es un poco lo que veíamos en pantalla. Háblame de la nieve en general, pero de la nevada. ¿Hubo una nevada en las últimas horas? Sí, cayeron nueve pulgadas. Más que nada para el lado de Manhattan y New Jersey. Para esta época del año está bien eso, ¿no? No es tanto, ¿no? La verdad que sí. Generalmente cae como medio metro, más o menos. Y no es nada gracioso ni nada lindo como la gente piensa. Verla caer, sí, es un espectáculo único. Pero eso después hace que las calles se pongan sucias, que hay que limpiar con sal para tratar que se vaya rápido y los otros puedan circular. Y causa muchos accidentes cuando baja la temperatura y se congela. Claro. Facu, y bueno, hablamos de invierno, vamos a hablar también para cerrar del verano. En verano, por ejemplo, ¿cuál es la principal actividad preferida, predilecta por los turistas para hacer allí? Bueno, número uno creo que para la gente que visita museos, es una ciudad única con museos súper grandes, súper conocidos. Eso sería una linda actividad. Número dos, para la gente que le gusta la noche, hay muchos boliches y, como vendría a ser en español, como terrazas para poder tomar y tener vista la ciudad. Claro, el rooftop sería. Tanto Manhattan como... Dios, exactamente. Entonces, Brooklyn y Manhattan son muy característicos de estos. Y la verdad que se pone muy linda la noche. Bueno, la última es un regalo que te pedimos que le hagas. ¿Querés saludar a alguien de tu familia que esté en Argentina, que nos pueda estar mirando? Bueno, a mi familia Quiroga, que siempre están pendientes de mí. A pesar que hace 22 años ahí, la familia siempre está ahí. A mis amigos. Y nada, ahora me agarraste frío. Lo tenía que saber, lo tenía que pensar. Le mandamos un saludo. ¿Cómo? Siempre me reto, no lo saludo. A mi amigo Rodrigo Lipara, que siempre me dice que nunca lo saludo. Por favor, quiero mandarle un saludo. Después te pasamos la nota para que quedes bien. Y decir, mirá, te saludé por televisión. Escuchame. Algo le tenemos que manguear a Rodrigo. Facu, gracias por estar con nosotros hoy. Un saludo a toda tu familia. A vos, primo. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, Facu. Feliz año. Cuidado. Lo mismo. Nos estamos viendo. Chau, chau. Ahí estaba, en Nueva York. Es mi primo Facundo, que gentilmente salió con nosotros hoy en vivo para contarnos la situación de Nueva York. A ver. Ahora, en invierno, con esa nieve tranquila, es lindo. Tenés que tener el billete para el pasaje. Bueno, no hagamos cuenta, ¿no? Viajamos virtualmente nosotros acá, pero es lindo. Es lindo para salir a recorrer. Para estar tomando un chocolate caliente desde alguna vidriera, así mirando cómo pasa la gente. La pizza de Nueva York. Sí. Ayer que hablábamos del Día del Pichero. ¿Sabés que la pizza es gigante? Librito. La porción es así. No, te venden la porción y la porción es así. Una porción es un triángulo más grande de mi cabeza. Pero por eso hay que doblarla. Pero claro, pero no compras una grande mozzarella. Dame una porción, la típica es la de pepperoni. Claro. Pero que la hacen, ¿no? La cocina distinto, no le preguntamos a la pizza. La hacen diferente. Es finita y no dura como a la piedra. Es medio elástica la pizza. Más gomosa. Sí, por eso cada uno con su gusto. Una de la mañana con 53 minutos. Vamos a seguir con más información. Seguimos hablando de Estados Unidos, pero del dólar y el dólar en la repercusión que tiene la República Argentina en función del dólar libre y los...